¿Cómo fue, Victoria, el desempeño de Taparroja durante las festividades en 15 municipios del Tolima? ¿Qué era lo que pasaba con los alcaldes, que me decían que no les contestaba a algunos? Bueno, realmente el resultado fue muy positivo para nosotros haber trabajado con un proceso de austeridad cuando tenemos tantas festividades juntas en varios momentos. Tuvimos el repunte de San Pedro y San Juan, tuvimos nuevamente en el Puente de Agosto unas festividades importantes, pero realmente la respuesta ha sido muy positiva, logramos un repunte importantísimo de ventas, tenemos un crecimiento con respecto al año inmediatamente anterior del más del 30% en el mismo mes, para el mes de agosto ya hemos cerrado por encima del 20% con respecto al año pasado, hay que recordar que tuvimos un reto importante los cuatro primeros meses del año que fue sacar de las bodegas el producto que había quedado en el mes de diciembre, pero realmente para nosotros ha sido muy positivo ese apoyo, ese respaldo, casi todos los alcaldes están muy comprometidos con nuestra marca, con Tapa Roja, esta es una labor que hemos realizado también con nuestra gobernadora, y para nosotros realmente hoy es motivo de orgullo decirles, en el Tolima se volvió a tomar Tapa Roja, volvemos a ser protagonistas, conocemos la competencia, pero estamos concentrados en seguir adelante, en trabajar, y sobre todo en generar resultados porque nuestros compromisos con los tolimenses. ¡Gracias! ¡Gracias!